Cielo Hierro Gym, localizado en el noveno nivel del LQ Hotel by Weehan, presenta este resumen deportivo. En una inusual época del año, el 11 de octubre se definió al nuevo campeón de la NBA y sucesor de los Toronto Raptors. En el complejo deportivo ESPN en Lago Bay, Florida, los Lakers de Los Ángeles, de la mano del Lebron James, se impusieron para conquistar su título número 17, 4 juegos a 2 al equipo del Miami Heat. Contundente de inicio a fin, en una inusual temporada golpeada por la pandemia, pero que no perdió la calidad a pesar de jugar en burbujas y en canchas neutrales. Vemos a los Miami Heat de uniforme negro que no pudieron hacer mucho ante la potencia ofensiva, la ofensiva rebotadora también y la gran defensiva de Lebron James y compañía. Así que los Lakers de Los Ángeles conquistan su título número 17, para estar ahí al tope de la historia del baloncesto con los Celtics de Boston. Así que como uno de los principales eventos deportivos de este año 2020, el título del equipo de los Lakers de Los Ángeles. En la final femenina del abierto de Estados Unidos de tenis, uno de los cuatro torneos del Grand Slam, la japonesa Osaka terminaría derrotando a Vika Azarenka por dos sets a uno. Con esto Osaka demuestra que es una de las figuras emergentes en el tenis femenino del mundo. Las imágenes del punto final y la victoria de dos sets a uno por parte de Osaka sobre Azarenka. En la rama masculina del mismo torneo del abierto de Estados Unidos, Dominic Thiem derrotó en un emocionante partido al jugador Alexander Sverev en cinco sets y en tiebreak. El momento justo del acontecimiento que marca también a Dominic Thiem como otra de las figuras preponderantes y levantando la mano para pelear ante los tres monstruos del tenis mundial en la historia de este deporte. En la Fórmula 1, Lewis Hamilton ganó su séptimo título mundial e igualó al alemán Michael Schumacher en la carrera histórica que se llevó a cabo el 1 de noviembre en el Gran Premio de Milza Romagna en Italia. La escudería campeona fue la Mercedes. Otro de los hechos a recordar en la Fórmula 1 fue el accidente que tuvo el piloto Romain Grosjan, el francés, en el Gran Premio de Bahrein, donde afortunadamente salió con vida. Y además el mexicano Sergio Checo Pérez logró un increíble triunfo en este Gran Premio de Bahrein viniendo desde atrás y ganando la carrera con lo cual se convirtió en el segundo mexicano que gana un Gran Premio de Fórmula 1. El otro fue Pedro Rodríguez que lo había hecho 50 años atrás, en 1970, en el Gran Premio de Bélgica. Este segmento fue una cortesía de Cielo y Hierro Gym. Para más información de nuestros paquetes y promociones, marca el 2202-5000.